Vamos a seguir con nuestro programa y pues bueno, en la siguiente mesa vamos a empezar en un rato pues vamos a hablar de lo que es la gestión educativa en modelos híbridos y bueno, pues contamos con la presencia de grandes personalidades que pues bueno, nos van a compartir su experiencia con respecto a estos ambientes híbridos entonces pues bueno, vamos a dar unos minutitos en lo que se preparan, en lo que inicia la mesa de la gestión educativa en modelos híbridos Daniel, me meto tantito creo que necesitamos hacer prueba de audio y de sonido antes de comenzar porque al menos dos de nuestros participantes me hicieron prueba y pues hay que ver si tienen audio Aprovecho para saludar Buenas tardes Daniel, Alejandro, Anabel, Lucía gracias por la invitación Buenas tardes Hola, buenas tardes Pasé mi prueba Sí, 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 lo sé Muchas gracias Alberto, gracias Anabel por la prueba también Anabel se escucha muy bien No sé si Lucía Lucía, puedes decir algo para que te escuchemos Sí, 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 buenas tardes a todos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Pero ahí está, muy bien Ya me voy a ir Adelante Daniel, es tu mesa Con permiso, me desaparezco Ok Pues bueno, ya teniendo claro que podemos contar Podemos tener los elementos técnicos que nos permitan pasar a los elementos académicos Pues me voy a tomar el atrevimiento pues de presentar a nuestros panelistas Vamos a empezar por la doctora Lucía Paredes Rojas Bueno, es estudiante del Doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco En la Ciudad de México Es maestra en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación por el Instituto Politécnico Nacional Licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros E integrante de la Red de Investigadores Educativos en México, El Rediente Sus temas de investigación están alrededor de la gestión y dirección escolar Sociedades del conocimiento Redes pedagógicas, prácticas docentes y cultura escolar Ha trabajado como profesora y subdirectora académica en primarias públicas Y bueno, pues su amplia experiencia en la gestión educativa Y ahora, en estos dos años de la migración a lo digital Pues tendrá muchísimas cosas que compartirnos Precisamente en estos En estas perspectivas de la hibridación de la educación Entre los ambientes presenciales y los ambientes a distancia Pues también contamos con la participación del Doctor Alberto Ramírez Martinell Que es Doctor en Investigación Educativa en Lancaster University en Inglaterra Maestría en Ciencias de la Computación y los Medios de Comunicación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Furtwanger, Alemania A ver si lo pronuncie bien, mi alemán está un poco oxidado Es licenciado en Humanidades en la Universidad del Clauso de Sor Juana en México Y Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de México Bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Pues bueno, su amplia trayectoria y formación Pues de igual manera nos permitirá tener una perspectiva innovadora Una perspectiva interesante en estos temas de la educación Y pues bueno, al contrario doctor, gracias por aceptar la invitación Y pues bueno, al final, pues por ser de la casa Pues bueno, voy a presentar a la doctora Anabel de la Rosa Gómez Fue miembro por 10 años del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología En la Facultad de Psicología de la UNAM Actualmente es profesora asociada C de tiempo completo Responsable académica del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, el CAPED En la Facultad de Estudios Superiores de Estacala Es precursora de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación En la enseñanza de la psicología Y en la investigación de diversos desórdenes del comportamiento mediados por tecnología Ha dictado más de 44 ponencias en eventos académicos Tanto nacionales y 23 internacionales Cuenta con dos libros especializados Cuatro capítulos del libro Diecisiete artículos científicos en revistas indexadas Diez publicaciones en vasos de datos del Scopus Trece publicaciones en textos Dos manuales y un registro de desarrollos tecnológicos Así como su participación en tres comités editoriales de revistas científicas Ha dirigido más de 23 tesis de licenciatura Dos de maestría Dictaminadora de 10 tesis de licenciatura Y ha participado en comités de tesis de maestría y doctorado Responsable académica de proyectos de investigación con financiamiento PAPIME, PIC y CONACYT, entre otros También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Dentro de sus líneas de investigación están en la evaluación de intereses psicológicos emergentes basados en la evidencia Especialmente en lo relacionado con el trauma psicológico, la resiliencia y variables mediadoras del estrés psicosocial y postraumático Es miembro fundador de la red iberoamericana de investigación en salud, el 10 y de la red latinoamericana en enseñanza de la psicología en sistemas abiertos y a distancia, el RELSAT Y es galardonada por la Sociedad Interamericana de Psicología al premio de investigación en la mejor tesis de doctorado a nivel latinoamericano Y pues bueno, pues tenemos grandes presencias aquí que nos van a poder hablar mucho precisamente de este tema que ahorita nos es muy interesante Estos dos años de pandemia nos llevaron a una migración digital obligada En algunos casos ya había preparación, ya había escenarios Pero bueno, esto nos lleva a reflexionar aquí al día de mañana El cómo la tecnología está cambiando mucho lo que es la educación Está transformando mucho el cómo vemos el escenario educativo Y cómo lo puede mejorar si es que tenemos una buena gestión y planificación en cara a los objetivos que la educación busca Entonces, pues vamos a empezar la participación con la doctora Lucía Paredes Rojas Por favor doctora, si nos comparte su presentación Sí, no voy a utilizar presentación Ah, perfecto Voy a platicar Bueno Pues buenas tardes a todas y todos los presentes Realmente es un gusto estar Y antes de comenzar, pues me gustaría agradecer a los organizadores de este evento Primero, precisamente por crear espacios para dialogar sin una cuota de por medio, ¿no? Y segundo, por invitarme y es un gusto estar aquí con ustedes La temática que hoy nos convoca es controversial Y lo digo controversial porque el enfoque que prevalece de la gestión educativa sí es Desde hace algún tiempo yo he venido investigando este concepto en la educación básica Que es el nivel donde yo laboro y pues la educación educativa La gestión educativa es un concepto que no es emergente porque ya tiene tiempo en el sistema educativo nacional mexicano A principios de los 90 es como se incorpora principalmente a raíz de los procesos de descentralización educativa Entonces ya tiene al menos 26 años dentro Y en general, en América Latina, pues se comienza a hablar de este a finales de los 80, principios de los 90 Precisamente por estos acuerdos internacionales que surgen con la intención ya de mirar a la escuela Pero también de pensarla como aquel espacio que sea capaz de enfrentar la crisis económica, social y política Dicen de estos territorios Y bueno, la incorporación de la gestión en la educación se miró desde distintas escalas Una de ellas es la gestión educativa, como bien se señala el título de esta mesa Que refiere más a la escala macro, la escala del sistema Y que se enfoca en esta forma de organizar el proceso educativo O sea, el conjunto del proceso educativo Y por otro está la gestión escolar Que refiere más a la escala micro o la escala de la escuela Para que allí se trate ya situaciones muy específicas Por ejemplo, el fracaso escolar, la repetición y la deserción Relacionado a esto, también se evocó el término O se sigue evocando el término de gestión pedagógica Que está más enfocada al trabajo colectivo y participativo de la comunidad escolar Muy lejos de estas acciones administrativas Que comúnmente se relacionan con la gestión escolar Y precisamente traigo aquí a mencionar a los autores como Espelete y Furlan Que fueron uno de los primeros en poner distancia de este concepto Con las propuestas estadounidenses que las situaban ya desde un enfoque del management Decían ellos, ¿no? Y bueno, con relación a esto y considerando la escuela cotidiana También como un mundo singular, un mundo particular Como espacios de producción cultural Donde los sujetos que intervienen construyen identidades y subjetividades Además de que es un espacio también donde hay múltiples realidades Por los sujetos diversos que la habitan Por todo eso, me enfocaré en la gestión escolar cotidiana Y desde allí quiero dirigir mis reflexiones en torno a la escuela híbrida Bueno, primero para contextualizar estos argumentos Señalo que el estudio de la gestión escolar que yo he realizado Es más situado en comunidades marginadas Ubicadas al suroriente de la Ciudad de México Y desde estos contextos estoy analizando la posibilidad del tema que hoy nos convoca Que ya lo mencionaba, que es esta de la gestión ante un modelo híbrido Por supuesto, vinculado también a la experiencia de la educación a distancia Durante los primeros años de la pandemia Que fue a finales del ciclo escolar 2019-2020 Y los siguientes ciclos escolares del 21 Y el que ahora estamos concluyendo también El primer punto que deseo abordar Son las profundas desigualdades sociales Que trastocaron el proceso educativo Y este tiene mucha relación con lo que más adelante hablaré De la escuela híbrida La falta de recursos económicos Fue un gran obstáculo para comprar medios tecnológicos Y también para tener conectividad en estos contextos Sin embargo, la enseñanza y el aprendizaje No solo se limitó por la carencia de este dispositivo tecnológico Con el internet Sino que en la educación básica Que es a la que me enfoco Por ejemplo, trascendió a la ayuda Que pueden ofrecer las familias a sus infantes Con relación a su capital cultural Es decir, algunos tutores, por ejemplo No saben leer ni escribir de forma convencional Y eso dificultó mucho un acompañamiento en casa Por otra parte La situación de los educadores y los directivos También fue complicada En la idea de que No solamente se requería de herramientas digitales Sino de la capacidad para asesorar Para acompañar y para guiar el proceso educativo Con el fin de provocar O construir estos aprendizajes Entonces, estos personajes de primera línea No contaban con lo necesario Ni en lo tecnológico Ni en lo formativo Ni en lo organizacional Bueno, yo tengo aquí algunas citas textuales Por ejemplo, que voy a leer Para darle sentido a esto que estoy mencionando Respecto a las limitaciones tecnológicas Por ejemplo, una docente señala No tenía un internet adecuado Tuve que ir a la empresa A darlo de baja y contratar otro Porque no me funcionaba ese internet No tenía un aparato adecuado Me regalaron otro Y ya podía conectarme en dos computadoras Para poder dar mis clases Dice Otra más De 58 años Por cierto, dice No tengo una computadora Para mi uso exclusivo Lo comparto con mis hijos Que también estudian Tenemos que hacer horarios para usarlo Siempre tengo que trabajar rápido Porque otros están esperando Que lo desocupe Eso me limita Y me genera estrés Para desarrollar mi trabajo En cuanto a las limitaciones formativas Otro docente señala Nunca me imaginé usar Y depender de la computadora Y el internet Apenas usaba el WhatsApp Para comunicarme Yo soy una persona grande Y con la pandemia Me preocupaba Cómo enfrentarme a las tecnologías Con el tiempo Aprendí a usar el correo electrónico El Classroom Y hacer videollamadas por mí Escuché que al ser maestros de gran edad No íbamos a poder señalar Hay un director que dice lo siguiente Esto de la tecnología me cayó bastante mal Yo tengo 40 años de servicio Cuando llegó la pandemia Fue como si me quitaran el trabajo Y me dieran otro De pronto era un novato En algo que había hecho durante toda mi vida Adaptarme fue muy difícil Yo no manejo bien la tecnología Dice Hacer una reunión por Zoom Me costaba mucho trabajo No entendía No entendía ni dónde tenía que presionar Para activar el sonido Mi hija es la que me ayuda A preparar las presentaciones Para el consejo técnico Y también me ayuda con lo del Classroom Porque yo todavía no la entiendo muy bien Es difícil porque depende de los demás Dice el director Luego ella tiene trabajo también Y a veces no puede estar conmigo En las reuniones Y ando sufriendo Porque no sé que debo presionar Y respecto a las limitaciones organizativas Una maestra señala Al inicio de la pandemia Cuando recién se suspendieron las clases Dice Yo lo hice porque Yo lo que hice fue llegar a mi salón de clases Y empecé a llenar Todo el pizarrón de actividades Para que los niños copiaran Lo que iban a hacer durante ese mes Entonces me acuerdo De que todos los niños copiaron Y dijeron Ay es mucho Es mucho Es exagerado lo que está pidiendo maestra Pero yo presentía Que no nada más iba a ser un mes Sino que sería a lo mejor otro Lo que dice esta última maestra Ilustra muy bien El significado que tiene la gestión escolar Aquel donde los directores En ese momento Cuando recién iniciaba la pandemia Canalizaron todo su tiempo y esfuerzo En recaudar los recursos financieros necesarios Para comprar precisamente Materiales de limpieza Y complementar la poca ayuda Que recibieron de las autoridades educativas Al mismo tiempo Dejaron de lado Esta toma de decisiones pedagógicas Para continuar con el acto educativo Es raro porque A pesar de que la SEP en ese momento Estableció la relación O de una reunión extraordinaria De consejo Para diseñar precisamente Actividades académicas a distancia En realidad Esa indicación fue poco viable Y también contradictoria Porque se desarrolló Después de que los estudiantes Habían tenido su último día de clases Y no había manera ya De informar De estas propuestas Y es que se tomaban En este consejo Porque además La comunicación Con otros medios de comunicación Recién comenzaba Ese momento Fue de incertidumbre total En el que los docentes Y directores Como cualquier persona Querían resguardarse Del virus Lo más pronto posible Y de ahí Bueno Que las tareas O los trabajos Como lo señala la maestra Algunos Se fueron O se dieron Por estos acuerdos De pasillo Por las indicaciones Directas Del propio director O directora O incluso Por decisión Del propio docente Pero no había Como tal Una toma De acuerdos De forma colectiva Y bueno Esto me lleva A hacerme La siguiente interrogante De si es conveniente En este momento Hablar de una gestión Escolar Ante un modelo Híbrido Y bueno Si partimos De que un modelo Híbrido Educativo Refiere a esta combinación De trabajo presencial Y otra distancia Mi respuesta Es no No se alarmen Porque Esto Comúnmente No se puede alterar Algunos Pero Pienso Que no es posible Realizar una gestión Escolar Ante este modelo Al menos Al menos No para educación básica Por las distintas Condiciones que presenta Y bajo la idea También De que la gestión Ante todo Debe ofrecer Enseñanza Y provocar Aprendizajes Es decir Esa exigencia Extrínseca O intrínseca Principalmente Intrínseca Que nos lleva Al proceso educativo Además Porque la realidad Escolar En estos Espacios Se define Por las múltiples Condiciones que concluyen Yo le llamo Que es como un tejido Entre la disposición Normativa Entre los recursos Que hay O que no hay Entre la voluntad Y los intereses Así como Las capacidades Y las habilidades De todos los sujetos Que están implicados En un contexto Cultural muy específico Como ya lo decían Las citas De los maestros En términos De operatividad Yo diría Que las primarias Públicas No pueden desarrollar No pueden desarrollar Ese tipo de modelo Por una razón Fundamental Quizás no La más Necesaria Pero sí Algo que Trastoca Las actividades Siguientes Por un lado Porque no cuenta O cuenta más bien Con una mala conectividad Apenas les permiten Dar seguimiento A las cuestiones Administrativas Que tienen que hacer Cotidianamente Entonces Para realizar Y sostener Una videollamada Por ejemplo Con la comunidad Escolar No es suficiente Al inicio Del ciclo escolar Les he de contar De este ciclo escolar 2021-2022 Muchos docentes Se comunicaron Con las madres Y los padres De familia Por videollamada Porque debían evitar Aún en ese momento Aglomeraciones En la escuela Entonces Terminaron usando Sus datos móviles Porque el internet De la escuela Es muy lento Además de que Es común Que el móden Se concentre En la dirección escolar Y la señal No llega a todos Los salones Que por lo general Estas escuelas públicas Son muy amplias Y tienen muchos salones En algunos casos También Puede excepcionar Se quedaron Estos docentes En casa Para hacer Estas juntas Desde allí Pero tuvieron Una llamada de atención Porque no estaba permitido Al menos Los maestros Y las maestras Debían presentarse Obligatoriamente A su escuela Y con esto surge La importancia De lo que ya decía En este tejido De la norma En la vida escolar Porque la norma Es muy rápida Por otro lado La única plataforma Digital Que tienen acceso Es al Classroom Y al Meet Precisamente Por estas Por las Asignación De cuentas Institucionales Que les dieron A partir del convenio Que se estableció O que establecieron Las autoridades educativas Con esta empresa Y bueno Aquí las actividades En experiencia De dos años Estaban Nada más Sometidas A esta situación De enviar O subir Trabajos Las llamadas Evidencias De la práctica Docente Donde La interacción Con los otros La interacción Entre colegas Entre director Entre docentes Para construir Aprendizajes Y compartir Saberes Fue muy limitado Incluso No se daba Más allá Entonces De esta plataforma Mucho tiene que ver El papel Del director El papel O la función Que desarrollan ellos Y con esto Me voy Al sentido Que puede tener Al trabajo híbrido Y por eso digo Que no es conveniente Si lo miramos Desde estos puntos Durante estos años De pandemia Como ya lo he mencionado Se explicitó Y también Se pudo observar Que se agudizó Este Lo que yo llamo El desaliento pedagógico De la gestión escolar Vinculada también Al significado Que le dieron Al uso De la tecnología En las escuelas La actividad Por ejemplo De las directoras Y los directores Se enfocaron Con mucha Mucha rigidez A vigilar Y evaluar El trabajo docente En esta relación De requerimiento Y cumplimiento Pedagógico Mediante La concentración Constante De evidencias Ahora En una plataforma Digital Es decir Esto ya se hacía Pero ahora Se suma Que hay un control Más intenso Porque la plataforma Digital Así lo permitió En otras palabras Se privilegió Sí El uso De las tecnologías Como única solución Mientras que Lo pedagógico Nuevamente Se redujo Al control Al control Del trabajo docente Se aparentó Un trabajo En equipo También Y en colectivo Precisamente Mediante La entrega De estos productos Y su exposición Una serie De tácticas Diría De cierto Pero bueno No obstante El debate Por ejemplo En estos espacios La reflexión O incluso La deliberación De algunos puntos Entre compañeros Fue reemplazado Por un trabajo Individual Porque la consigna Era la entrega O la importancia En ese momento Era la entrega También La falta De acompañamiento Formativo De directores Hacia todos Los actores Educativos Derivó En un trabajo En soledad Y también Desesperación Hubo mucha Desesperación Para atender La situación Real en el grupo Porque los docentes Estaban solos Al priorizar Entonces Lo técnico Se desatendió También Las características Socioculturales De los copios Estudiantes Principalmente En estas zonas De la Ciudad De México Y entonces Si ante este panorama Se instala Una modalidad híbrida Lo que pasaría Es continuar Bajo este enfoque Donde lo pedagógico Si tiene lugar Por supuesto Que tiene lugar Pero en un sentido Muy somero Y que se acudizó Mediante el control En los espacios virtuales Esto Por un lado Explicita Que no hay una formación En gestión O sea Como tal En gestión No hay una formación Y mucho menos Una formación Que esté enfocada Al uso De las tecnologías De la información Y la comunicación Para desarrollar Una gestión En las escuelas Y no me refiero Reitero A estas habilidades virtuales Como las prioritarias Si son necesarias O como capacidad técnica Este Que si se priorizó Por ejemplo Sino más bien A esta manera fundamental De conocimientos O de capacidades Para organizar Para dirigir Y para coordinar La construcción De aprendizajes En la comunidad escolar Principalmente A la construcción De espacios Para que entre educadores Compartan saberes Construyan formas Pertinentes De ejercer La práctica docente Y esto incluye Por supuesto También La construcción O la capacidad Para construir Un currículum Pertinente A las condiciones Y necesidades De las realidades En que se vive Principalmente En esta zona No replicar Un plan Y programas Oficial Homogéneo Que se establecen En todo el país Sino tener la capacidad De reestructurar Incluso De agregar Otros temas más El reto entonces Es mirar a la gestión Desde su sentido Pedagógico Porque al ser Instituciones educativas Y aún más En este nivel Tienen una esencia Diferente A cualquier otra organización Y bueno Ya para concluir Señalo que Las condiciones De infraestructura En la escuela También estas limitaciones Normativas Y el propio sentido Que ha venido Agudizándose De la propia gestión Escolar Dificulta sostener Un modelo híbrido Al menos que sea Un beneficio directo Al proceso De enseñanza Y aprendizaje Es decir No estar subordinando A la innovación A la prescripción Técnica simplista Sino precisamente A responder A estas exigencias Nutrínsecas Muy propias Muy propias Del proceso Educativo Y bueno Yo con eso Cerraría mi participación Muchas gracias Al contrario Doctora Lucía Muchas gracias La perspectiva Que nos da Es bastante interesante Me parece Que sí Algo que tenemos Que reflexionar Es que Primero tendríamos Que establecer Qué entendemos Por híbrido Y si híbrido Es que es La mitad Y la mitad O un 25 Un 75 Ahí sí Tendríamos Que cuestionarnos Qué tanto De la tecnología Posiblemente También darnos La oportunidad De repensar Que algo híbrido También tiene Que ver Con una transición Paulatina Sistemática De los elementos Que a partir De un diagnóstico De un análisis Es analizar Qué tan pertinente Es hacerlo Muy grande O muy pequeño Como la tecnología Nos beneficia En escenarios educativos Pero efectivamente Cada nivel educativo Implica un reto Cada nivel educativo Tiene una esencia Como usted La señala Que nos tiene Que forzar A nivel gestión A pensar Cómo cada nivel Se ve beneficiado Con los recursos Con los medios Con las tecnologías Que mejor Se puedan Este Adecuar Precisamente A los fines Que perseguimos En la calidad De la educación Que día a día Buscamos Voy a Ir dejando Un poquito Que vayan Saliendo algunas Preguntas Por parte De la audiencia Mientras Pues Darle la palabra Al doctor Alberto Ramírez Martínel Que de igual manera Pues desde su experiencia Desde su Amplio conocimiento Pues nos va a brindar También Su perspectiva Su análisis Su reflexión Con respecto a este tema De la gestión En ambientes Hidrosos Doctor Muchas gracias Por aceptarnos La invitación Por estar Con nosotros Discutiendo De este tema Que nos parece Hoy por hoy Muy importante A cara de que Pues ya Volvemos a los escenarios Presenciales Y bueno Qué experiencia Nos dejó Lo digital Cómo no Daniel Gracias Por la introducción Lucía Muchas gracias Por las reflexiones Muy Muy ricas Muy claras Y nos dejan ver Que estamos Ante un fenómeno Que Que no Que no Se puede Atender Con las mismas Reglas Con las mismas Perspectivas Porque México Es muchos Méxicos Y tenemos Distintas No solo por nivel Educativo Sino por Regiones Geográficas Y Y también Bueno Pues por Los distintos Niveles de acceso A la tecnología En fin ¿No? Creo que No hay una solución Que le quede A todos los problemas Y hablar Por ejemplo Como se hizo Durante la pandemia Del uso de Classroom Como una Solución General Para todos Bueno Pues a veces Como escuchábamos El caso del director Que es muy Conmovedor ¿Verdad? Es terrible Pensar Que Que a los 40 años De servicio Pues te sientas Como un novato ¿No? Y eso nos pasó A muchos Nos toma por sorpresa Y yo hablaré Un poco Sobre el tema De hibridación Pero en educación superior Entonces ojalá Y podamos Combinar Algunas ideas Primero Nosotros Revemos Al hablar de nosotros Me refiero Incluyo a mi colega Y amigo Miguel Casillas Con el Que hago Reflexiones Y pues Gran parte De los análisis Que estamos Trabajando En la Universidad Veracruzana Y nosotros Vemos a esta Pues confinamiento O trabajo Remoto De emergencia No como un continuo Sino como varias Digamos Varias Etapas O varios Niveles De 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 la Pandemia Digamos En el Contexto Educativo O sea No podemos Hablar solo De la docencia No presencial De emergencia O como lo tomó El gobierno federal Como la Jornada nacional De sana distancia De marzo A julio Y luego La La nueva Normalidad De septiembre A la fecha Hay varios Momentos Hay al menos Tres momentos Que identificamos Y que nos toman A profesores Estudiantes Padres de familia E instituciones Pues de distintas Formas El primero Es la Emergencia Creo que Ese Si es parejo Para todos A todos Nos sorprende Ahí vemos Casos carismáticos Casos de empatía Casos de Apoyo Exacerbado Docentes Que van A casas De los estudiantes Estudiantes Que generan Grupos De trabajo O burbujas De estudio Padres de familia Que prestan Sus recursos O que abren El wifi En fin Creo que La reacción Primera La reacción Que observamos En Del 2020 Es esta Espontánea Que responde A la emergencia Y creo que Como todas Las emergencias Pues la reacción A veces No es la correcta Supongamos Que Estamos en un crucero En una avenida Muy transitada En Ciudad de México Y de repente Vemos que va A cruzar Una persona Que va Con los ojos Clavados En el celular Y no se fija Que hay Un problema Digamos Un problema En potencia Con un trolebus Que viene En contrasentido Entonces no se fija Y nosotros Nos damos cuenta Y la reacción Es jalarla Jalar a la persona Y tratar De rescatarla En este acto Heroico Le lastimamos El hombro El brazo Queda lesionada Pero muy agradecida La persona De que le hemos Pues salvado De que le hemos Jalado En esa situación Minimizamos El daño Al hombro Al brazo No importa En realidad El agradecimiento Y la reacción Se agradece ¿Verdad? Y no Tomamos Represarias Al caso De que Me lastimaron Eso sucede De marzo A Pues a Digamos a julio ¿No? En la jornada Nacional De sana Distancia Todos reaccionamos Ante la emergencia Y todos Luxamos brazos Por aquí Por allá ¿Verdad? Y tratamos De resolverlo De la mejor manera Y estuvo bien No había De otra ¿No? Los profesores Que sacaron Sus banquitos O que se fueron Con pizarrones En las camionetas O que citaban A los estudiantes Afuera De los campos Universitarios O que usaban El internet De sus casas Para Para la continuidad Académica O que usaban Whatsapp Sin cuestionar O sin siquiera Pensar En los problemas De acceso A datos De menores de edad Por ejemplo ¿No? A mi teléfono celular En fin Creo que reaccionamos De una manera Espontánea Y empática Y fue correcta Lo mismo sucede En la propuesta Pedagógica Didáctica Educativa Que creo que No se da En ninguno De estos tres momentos Que quiero mencionar Pero aún así ¿No? El decir Vamos a usar Classroom O vamos a usar Televisión educativa O vamos a tratar De poner Las clases Teóricas En Asincrónico Y las prácticas En sincrónico Digo Algún Una serie De decisiones Que se fueron tomando Aún esas fueron Correctas Para esta fase De emergencia Sin embargo La pandemia La docencia No presencial De emergencia No No siempre Fue O no Tenemos que verla Siempre Como una emergencia De repente Si Llegamos A un Segundo momento Un segundo momento Donde los profesores Donde las instituciones Donde los Las comunidades Académicas Tuvimos mayor soltura Y empezamos A experimentar ¿No? Es cuando se instala Por ejemplo Este Zoom ¿No? O Classroom O Algunos Módulos Más Sofisticados De Moodle O que ya Tengo todo Un ecosistema Este De 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 Comunicación Que incluye Redes Sociales Que incluye El correo Electrónico Que incluye El WeTransfer Para mandar Lecturas Y el Whatsapp Para cuestiones De asesoría En fin Tengo todo Este Ya Déjeme decirlo Así Un ecosistema Comunicativo Para poder Continuar ¿No? Inclusive Tengo fechas Horarios Establecidos Y Yo solo Desde mi experiencia Desde mi propuesta Pues voy experimentando ¿No? Genero protocolos De Este De Comunicación De Prender y apagar El micrófono De prender y apagar La cámara Le pierdo El miedo A que mi perro Ladre A que mi esposa Prenda la licuadora A que mis hijos Pasen Corriendo Atrás de mi ¿No? O sea La solemnidad De la emergencia ¿No? Me están echando A perder Mi Gran conferencia Mi gran clase Vimos algunos ejemplos En En la BBC ¿No? Que está El El conductor O el presentador Muy Solemne Con corbata Y todo Y se mete uno De sus hijos Al cuarto Y lo hace a un ladito ¿Verdad? Todavía teníamos Esa Manera De rellenar Sin Sin pensar Que Bueno Pues que hay otro tipo De dinámica Y otro tipo De actividad Que se puede permitir ¿No? Nos avergonzó mucho Que se metiera El El saguán La reja El El Del gas El de La fruta ¿No? Vendiendo Mientras nosotros Estábamos Pues dando una clase O tomando Tomando la clase Por ahí Hicimos Con los colegas De Wikimanía De Wikipedia México Un paisaje sonoro Le llaman Luis de Aguascalientes Donde recuperamos Sonidos De la pandemia ¿No? Los sonidos Del confinamiento Ya les pondré La liga Aquí en la En el chat Pero lo pueden buscar En Wikipedia En Wikicommons Con Como sonidos De la pandemia O Soundscapes ¿No? Y ahí pues están Los perros ladrando Está el afilador Está el globero Entonces fue una oportunidad También curiosa De poder recuperar Ruidos Comunes ¿No? No solo de la pandemia Pero que escuchamos Porque ahora estuvimos Más tiempo En casa Entonces creo que Todos estos Vergüenzas De los micrófonos Prendidos Se nos metieron En la primera etapa En la segunda Estábamos más Más relajados ¿No? Lo híbrido No era necesariamente En el establecimiento Escolar Era más bien En mi casa ¿No? Mi casa se volvió Híbrida El lugar Donde yo Desayuno Donde yo como Justo ahora Algunos de los colegas Que están escuchando La plática Están terminando De comer Están tomando Su café ¿No? Están tomando Su postre Porque el espacio Nosotros cuatro Tenemos que ser solemnes Y dejar La sopa A un ladito Pero los demás Que tienen La cámara apagada Pues están Comiendo ¿Verdad? Y están viendo Un evento Como el chat ¿No? Y eso pues también Genera esta dinámica Híbrida Porque no están viendo Netflix No están acostados Si tienen cierta actitud De atención ¿No? Pero están atendiendo Tres cosas más ¿No? Es normal Entonces esta idea De De Hibridación De mi casa De mi persona De mi ropa ¿Verdad? Tengo mi Mi corbata Y mi saco Pero diría Inés Ducel Estoy en pantuflas ¿No? Y estoy Este dando Mi docencia En pijama Porque Pues no sale a cuadro ¿Verdad? Yo aquí Pues tengo un cuadrito Muy Muy bien arreglado ¿Verdad? O los fondos virtuales También más Aceptables Pero en realidad Aquí al lado Está mi cama Descendida Mis chanclas Colgadas ¿No? Mi saco Hecho bolas En fin Vamos teniendo Espacios híbridos Tanto en este cuadrito Como en mi ropa Como en la forma En que En que hablamos En que nos presentamos Y bueno Entonces esta idea De apropiarnos También De la De la docencia Virtual Sin ser híbrida En el caso De la De ir a la escuela Y tomar en casa ¿No? Pero sí En este sentido De hibridación De De los espacios ¿Verdad? Mi sala Mi comedor Mi desayunador Se vuelve Un salón de clase Una sala de juntas Un salón de conferencias Y lo mismo Sucede Bueno Pues con Con los periodos De atención En alguna plática Con Con ustedes Colegas de Iztacala Cuando todavía Ni siquiera Nos imaginábamos Esta Situación Del Confinamiento Y de la docencia No presencial De emergencia Ustedes nos planteaban Esta Esta idea De Del pasillo ¿Verdad? De virtualizar El pasillo Virtualizar El recreo Virtualizar Espacios Que no necesariamente Son Donde el profesor Da Un Una plática Un discurso O presenta Sino que Hay espacios Donde sucede La interacción Estaba leyendo Un texto De un colega Estoy haciendo Un libro Sobre Sobre el tema Coordinado Y tengo Especial interés En la enseñanza De idiomas En modalidad Pues de emergencia ¿Verdad? Porque los profesores De idiomas Como bien Dice Lucía En algunos casos Muchos de ellos No eran profesores Híbridos Y toman la situación Pues de emergencia Y usan sus métodos Como Pues como mejor Les acomoden ¿No? Y dice uno de ellos Un profesor de chino Que enseña chino A estudiantes mexicanos Dice que Que para él No funciona El método Comunicativo Que tiene que Retroceder A un método De traducción Gramática O de gramática Y traducción Porque Simplemente Él es el que está Frente al cuadro Él es el que tiene Que dar La clase Y va contra Todas las tendencias Pues actuales De la enseñanza De idiomas ¿No? Donde es El El communicative Approach El teacher Talking time Disminuirlo El fomentar Que los alumnos Hablen Pero aquí Con el pequeño Delay Pequeño lag Que existe Entre las cámaras Pues el La repetición Coral O el hacer Una conversación Las distintas Calidades Veíamos en la Presentación Anterior Las distintas Calidades Del Internet Pues puede Dificultar Este Este diálogo Y no solo Sucede Recuerden Sus clases De inglés De francés De otro idioma Cuando termina Pues vas Te acercas al maestro Te acercas A A A tus compañeros Y sigue Y sigue Este diálogo Extraclase Inmediato Solo es Yo estudié Alemán En el CL de la UNAM Y solo es En lo que Camino Del CL A Metro Copilco Pues es que voy Caminando Y platicando Con mis colegas Sobre el tema De la clase De hoy Eso En lo virtual O en lo Sí En lo virtual O en lo Mediado Por Este Digamos En la docencia No presencial De emergencia Mediado por Videoconferencia También se corta También te Desconectas Esta conexión Extraclase Después de tus 50 minutos De tu hora De trabajo También Se corta Y Y eso Bueno pues Este No lo resolvimos En toda En toda la pandemia ¿No? Pensamos Que Lo tecnológico Era lo más importante ¿No? Que teníamos que Contratar licencias No solo de 40 minutos Sino de 60 O de más Para poder Este Replicar Prácticas De lo presencial En lo En lo Virtual Invirtiendo En sobremanera ¿No? Y a lo mejor Lo que teníamos que repensar Es la La didáctica La docencia Generar espacios Para Para los estudiantes No No estudio el tema Pero mis hijos Son estudiantes De De preparatoria Y si veo Los Las grandes ausencias Las grandes carencias Que tuvieron En el tema social Haber concluido La secundaria Sin esta Pues camaradería Con compañeros Sin este relajo Y esta Pues fiesta Que se hace En la escuela En algunos casos Es mejor Es mejor Que no vaya El maestro Porque la pasamos Mejor A cuando va Y todos estos Espacios Que se viven En la escuela Que se viven En el aula Y no necesariamente Están Articulados Por un discurso Esos no los pensamos En ningún momento Después de este Segundo periodo Donde Probamos ¿Verdad? Donde nos volvimos Más Este Hábiles Que yo podría pensar Que No de manera general Pero en algunos casos Fue De septiembre Del 2020 A julio Del 2021 ¿No? Digamos Todo el año escolar Que hicimos En la virtualidad O en la No presencial Bueno pues ahí Creo que ya teníamos Más resuelto Las plataformas Las maneras De evaluar Los reportes Coincido con Lucía En algunos casos Solo es Esta No importa Si entendiste o no Si entregaste Pues tienes Tus tres puntos Y el profesor Igual No importa Si tu clase Fue buena o no Pero si llenaste El formato Donde dice Que si Hiciste Entonces nos volvimos Contadores De actividades Y eso fue Lo que Pues lo que usamos Para Pues para Ponderar O para considerar Algunos criterios Criterios de evaluación Y el tercer periodo Que creo que empieza Con este año escolar A lo mejor empieza Desde antes Pero es un Es un periodo Caracterizado Por Por Certeza Que viene Y va Digamos De repente Teníamos ya Las Vacunas Que nos dan Certeza Porque Pues ya Podríamos Regresar Ya podemos Retornar A los espacios Áulicos O a algunas Algunas actividades A las instituciones Pero no todas Las instituciones Educativas De educación Superior Tomaron decisiones Que dieran Certeza Certeza Perdón A sus estudiantes En algunos casos Dijeron Regresamos Y entonces Los estudiantes Foráneos Pues Van a la A la ciudad Sede Y rentan Un espacio Y hacen La inversión Y bueno Pues ya se instalan ¿No? Pero en algunos Otros Dijeron Regresamos Según decida El maestro Y entonces Algunos maestros Dicen que si Regresamos Otros Dicen que no No hay Un Una Serie De prioridades Que permitan Decir Cuando regreso Y cuando no ¿Verdad? Este Nos faltó Definir Este decálogo De Pues de Prioridades Por ejemplo Yo podría decir Que Nos dimos cuenta Que la salud Es Lo primero Salud Ante todas las cosas O sea Si la salud Está en riesgo Entonces Suspendemos clases Y demás Eso nos quedó claro A todos ¿No? Salud Sobre todas las cosas Nos hemos dado cuenta También De Lo importante Que es El Cuidado Socioemocional ¿No? Y eso lo dejamos Creo que lo empezamos a ver Hasta el segundo periodo El primero No importa ¿No? Los bracitos Luzados Son Pues las Las casualidades De la guerra Pero no No importa ¿No? Ya hemos Resuelto Hemos concluido El año Pero no No nos No nos Dedicamos O no le tomamos Tiempo Para pensar A las cuestiones Socioemocionales No vimos No vimos esta idea De generar Las opciones Para la convivencia Lo que dice Alejandro Sobre Alejandro Miranda Sobre el pasillo ¿Verdad? Virtual El recreo Virtual Estos espacios De convivencia Tampoco los ponderamos Como lo más importante No vimos Lo importante también Que era privilegiar El colectivo Nos volvimos Pues Sobrevivientes ¿No? Y si te puedes conectar bien Y si no Pues te voy a poner siete Porque si te pongo seis O te repruebo Soy poco empático Pero no No promovimos El trabajo En burbujas ¿No? Donde se pudieran Juntar Los que están cerca Los que de por sí Conviven Para que puedan tener Una Un trabajo colectivo Tampoco tuvimos Discusiones Sobre Si es mejor Lo síncrono O asíncrono En cuestiones De respeto De Pues de igualdad De cuidado De De empatía ¿Verdad? Y creo que también Este Nos falta Digamos En esta En este Decálogo O en esta jerarquía De primero la salud Luego lo socioemocional Luego las opciones De convivencia Privilegiar Lo colectivo Lo asincrónico Es más empático Que lo sincrónico Y finalmente La propuesta Siguiente Sería Lo práctico A lo A lo Presencial Perdón Lo práctico A lo presencial ¿Sí? Y lo teórico A lo virtual Esa pudiera ser Un criterio De De Considerar Que va a haber Experiencias prácticas Y experiencias Virtuales La gestión De la Hibridación No puede ser Los de zapato Café Se quedan en casa Y los de zapato Azul Vienen A clase Ese criterio Es equívoco La idea De rotar Y de decir Ahora ven tú Y ahora ven Ahora no vengas O si quieres Faltar Falta O si quieres Ven Ven Creo que eso Es incorrecto Y esa es una De las cuestiones Que tendría Que Pues Considerar Los tomadores De decisiones Para gestionar La Hibridación De la educación O sea No es Venga quien quiera Cuando quiera Sino Por ejemplo Este criterio Así de sencillo Todo lo que es Laboratorio Es presencial Y tienes Y tienes que Venir No sé La frecuencia No sé La cantidad O el aforo Pero si tienes Práctica De química O de hidráulica O de odontología Tiene que ser Presencial Y entonces Me voy a volcar Como institución A gestionar Los espacios Para las experiencias Prácticas Lo Teórico Creo que lo Resolvimos Bastante bien En el caso De la educación Superior Y creo Que si Hay algunos Temas Que pudieran Bien quedarse En el En En lo En el Ciberespacio Y esta cuestión Socioemocional De convivencia Y demás Si nos veríamos En el En el aula Pero esta serie De criterios No está clara Para los tomadores De decisiones La hibridación Está siendo En Vengan Un día sí Un día no Si puedes faltar No te preocupes Prende la cámara Y el profesor Sin capacitación Sin infraestructura Sin internet Estable Tiene que atender La clase presencial Y también La clase virtual Y no es No es trivial Pues O sea Durante La docencia No presencial De emergencia Mediada por Videoconferencia ¿Cuántas veces No tuvimos Problemas O situaciones Simpáticas Con el micrófono? Que llevo Medio minuto Hablando Con el micrófono Apagado O Cotorreando Con el micrófono Prendido Si no logramos Manipular Correctamente El prendido Y apagado Del micrófono Ahora imagínate ¿Cómo tengo que estar Prendiendo Y apagando El micrófono En mi salón Atendiendo A los de allá Atendiendo A los de acá Viendo Mi pantalla Creo que Ese modelo De Hibridación De venga Quien quiera Es incorrecto Y eso Y eso Es lo que Tendríamos Que regular Como instituciones ¿No? Creo que Este Otro Aspecto Sencillo Para Pues para La gestión Es Si va a haber Grupo O si va a haber Personas Que vienen Y personas Que toman Clase Desde casa Bueno Pues agrupémosla Todas las que toman Clase En línea O dan clase En línea Los agrupamos Entonces tenemos Un profesor Que da clase En línea Desde su casa Y sindicalmente Le permitimos eso Y laboral En fin Y atiende A los alumnos En línea Y todos los que vienen Pues van con un profesor Que también viene ¿No? Pero eso de que 15 de tus De tu grupo Pues si están Y 15 no están Y yo Si tengo que estar Y a veces estoy Y no hay nadie Pero además El internet Del campus No me permite Dar clase Pues eso también Es equívoco Yo creo que Tendremos que Decía yo No hay una solución Que resuelva De la misma manera A todos Pero si podríamos Hacer un ABC Para la toma De decisiones Y decir ¿Cómo vamos A Hibridar Esta situación? Lo que no Podemos permitir Y con esto Cerraría la participación Es que El regreso A las aulas Que en algunas universidades Ya se está dando En algunas escuelas Primarias Principalmente Digamos En la educación básica Ya se dio Desde febrero ¿No? En las universidades Ha sido Distinto El regreso Nosotros Nosotros en la veracruzana No hemos regresado Estamos todavía Quien quiere regresar Regresa Quien no No Y Una vez que regresemos Si el rebrote este De la quinta ola No sé cuál sea No sé No empeora ¿Verdad? Con el aumento De casos Pero cuando regresemos Creo que el regreso No tiene que ser Perdón por usar Tanto la palabra Pero no tiene que ser Un regreso Al pasado No podemos regresar A 2020 A olvidar Todo lo que Logramos Aprender Y tendríamos Que capitalizar Como instituciones Como programas Educativos Como profesores Y como estudiantes Todas las estrategias De comunicación De presentación De contenido De acceso A la información Que hemos Utilizado Y que hemos aprendido A usar Durante Durante este Periodo Sería Muy Retrógrada Por parte De las instituciones Que el regreso A las aulas Sea un regreso Al pasado Con las Los nuevos Mandatos De la ley General De educación Superior Donde Se busca La ampliación De la matrícula Creo que hemos Tenido ahora Un arenero De pruebas Para ver Cómo podemos En las instituciones De educación Superior Ampliar la matrícula Sin decir Los de promedio Más bajo Que sería Creo que Lo que se Se haría Lo que Se hizo Cuando surge La educación A distancia Decir Los de Menor promedio Mandémoslos En línea Y los mejores Sigámoslos Preparando Para que Sigan siendo Mejores ¿Por qué No lo volteamos? ¿Por qué No decimos Los mejores Váyanse a Educación en línea Y traigamos A los estudiantes Que necesitan Más Más Seguimiento Más Acompañamiento Por parte De los profesores Creo que Habría que Repensar Eso También Y bueno Pues aquí Hay una Experiencia De dos Años Que se Podría Capitalizar Para poder Como instituciones De educación Superior Reaccionar Y poder Bueno pues Proponer una Estrategia Institucional Para la Ampliación De la Matrícula Creo que Hay una Tarea De reflexión No nos Dio tiempo No fue suficiente Dos años No fueron Suficientes Dos años Para poder Tener un Un modelo Basado En Pues en La No presencialidad Y creo que Quedamos Volviéndonos Todos expertos En Zoom ¿Verdad? Y creo que ese Pues es un Un error Y Y no nos Dio tiempo De pensar Decía yo En cuestiones Más Importantes En cuestiones Educativas Que deben de Estar por encima De De lo Tecnológico Daniel Sería mi Mi Intervención Tu micro Bueno lo que Daniel les Quiere decir Tu micro Daniel ¿No? Bueno Si les parece En lo que Daniel Resuelve Este Esta La situación Vamos a Darle la palabra Anabel De la Rosa Gómez De casa Acá está Alejandro Que siempre está Tras bambalinas Y ya Ya me ganaste Así que me voy De nuevo Bueno pues Muchas gracias Un gusto Alberto Lucía Daniel De estar con Ustedes Y bueno Y bueno Y bueno platicarles La verdad es que Ya Lucía Y Alberto Dieron una Excelente Pues introducción Porque creo que Este tema Evidentemente Que No es Concluyente ¿No? En esta mesa Es solamente Pues compartir Reflexiones De lo que Seguramente Estaremos Conversando Y Pues ojalá Ya poniendo En práctica En nuestros Diferentes Escenarios Y quehaceres Profesionales Pero Yo Quisiera Compartirles Mi experiencia Yo actualmente Funjo como Coordinadora De Educación A Distancia De la Facultad De Estudios Superiores Y Mi reflexión Va Sobre El acompañamiento Que dimos A Las carreras Presenciales En esta Emergencia Sanitaria Y en esta Emergencia También Pues de la Conversión Remota De lo presencial A lo remoto Y En nuestro Caso Nuestra Licenciatura Tiene ya 17 años De ser Ofertada Totalmente A distancia Y en esta Expertise Ganada Evidentemente Que Pues sirvió Para apoyar A las Carreras En esta Facultad En la que Yo me Encuentro Son Carreras 100% Presenciales Y además Pues de Las áreas De la Salud Medicina Odontología Biología Psicología En modalidad Presencial Enfermería Optometría Es decir Donde Pues La práctica Hace un momento Que decía Alberto En estas decisiones Cuando es Inminente Porque la disciplina Si lo pide La práctica De los estudiantes Es Medular Para la adquisición Del aprendizaje Y bueno Pues en ese escenario Es En este caso Yo sí Tuvo Mi Reflexión Que además Coincido Perfectamente Con lo que Comentaba Tanto Lucía Como Alberto En este devenir De la pandemia Y de las experiencias Que hemos ganado A partir De las implementaciones De estos modelos Emergentes Y que ahora Podemos Podemos Ya pensar En lo híbrido Porque quizás En lo teórico En la emergencia Puntualmente No lo Recreamos Tal cual Sino más bien Fue Pues eso Una emergencia Y bueno Pues la pandemia Nos acudió A todos Y nos impactó Y presentó Retos importantes Tanto para alumnos Como docentes Pero también Para los gestores En este caso Pues En mi caso Particular Pues la demanda Que se requirió En un escenario En donde son Alrededor de 17 mil Estudiantes De nivel superior Y casi Dos mil Docentes Entonces En este escenario En donde La masificación Es un tema Bastante importante En donde Pues la misma disciplina Requiere atención Emergente Y además Muy puntual Porque pues Estábamos En esta conversión Pues se presentaron Varios retos Y yo lo que quiero Compartirles Es pues Los retos Que considero Que además Coinciden también Con lo que ya comentaron Los panelistas De esta mesa Con estos desafíos Que los resumo Por En sentido práctico Pero que en realidad Creo que sería Pues por cada uno Pues un tema De reflexiones El primero va Sobre las habilidades Y el perfil El perfil docente Que creo que fue Y es uno de los retos Más importantes En estos ejemplos Que compartían Tanto en la educación Básica Como en la superior El desafío Que se presentó Al momento De decir Pues nos vamos A casa Y desde casa Es que tienes Que Cambiar Tu forma De dar Docencia Y aquí entonces El principal reto Era este El tecnológico O sea Ahí surgieron Muchas plataformas Para la gestión Y para Diseminar Pues ya sea Videoconferencia O los que tenían Mucha más experiencia Ya en el uso De plataformas educativas En el caso De Iztacala Ya algunas Carreras en particular Tenían una expertis En el manejo De plataforma Moodle Y tenían ya Aulas montadas Incluso las usaban Ya como una herramienta Para su docencia Y que evidentemente Fueron pues Las que tuvieron Mucha más ventaja Al momento De Pues de esta Emergencia Remota Sin embargo Había aquellas En donde no había Uso De ninguna Plataforma De ningún Software Y de absolutamente Ninguna herramienta Tecnológica Y por supuesto Que allí Pues se volcó Mucho más Pues la atención Por la necesidad Que esto implicaba Entonces La habilidad La tecnología Pues fue un reto Porque teníamos Sí Licenciamientos La universidad Nos dotó Afortunadamente De bastantes Licencias De Zoom De WebEx De N ¿No? Cantidad de software Pero el docente Tenía que discriminar Cuál Cómo ¿No? Y cuál era la que Le hacía más sentido De acuerdo a su necesidad Por supuesto Pero también a su competencia Digital De ahí Bueno Uno de los principales Retos O sea Había licenciamientos Había tecnología Pero no había Un discernimiento Es decir Una competencia Digital Para saber Cuál de ellas Era la mejor Para mis necesidades Como docente Una vez que tuvimos Este boom De la capacitación Y de todo lo que Implicó El acercar Estas tecnologías A los docentes Que no tenían Esta aproximación Y que bueno También comentar Que la mayoría De los docentes Pues son Son docentes Entre Bueno Ya casi Entre los 50 60 70 años Y esto Evidentemente Que también Implicaba Pues una brecha Generacional Importante Pero también Digital Y algunos De ellos Pues también Con una actitud De pronto Poco Pues sí Reticente Al uso De esta tecnología Un poco Como el caso Que nos presentaba Lucía Y que retomaba Alberto Del profesor Decía Tuve que reaprender Pues me hizo Mucho sentido Con lo que Comentaban acá Los profesores Es decir Yo no sé De esto Y prefiero jubilarme Porque no No le voy a entrar O sea Yo ya estoy Como en la salida De mi De mi carrera Docente Y esto es un Reaprendizaje Que no creo Y no Tal vez no quiero Enfrentar Entonces A ese problema También nos Enfrentamos Y algunos Por supuesto Que dijeron Esto es un reto Y le entro Y me capacito Y sigo O sea También los hubo Y los hay Y que siguen Y además Excelentes Pero en su mayoría Sí fue este Este problema Esta problematización De Tengo la tecnología Pero no sé Cómo usarla Y si quiero Usarla Y aquí la actitud Creo que es muy Importante también A retomarse Como uno de los retos Que tenemos Para estos modelos Híbridos La actitud Del docente No solamente Por la competencia Per se Sino la actitud De cambiar ¿No? De paradigma ¿No? De un modelo A otro Entonces En este mismo ámbito Que lo llamo De las habilidades Y el perfil docente Pues está Pues la brecha Digital Por supuesto En la competencia En la capacitación Que en este primer estadio Que ya retomaba Alberto ¿No? De la emergencia Pues bueno Se dotó De herramientas Tecnológicas Allí fue donde Se centró La atención Capacitación De herramientas Tecnológicas De plataformas De software Etcétera Después Ya que pasamos Esta burbuja De emergencia Total Entonces empezamos A cuestionarnos Bueno Ya sabes usar Zoom En lo técnico Pero ¿Para qué Usa Zoom? ¿No? Y entonces empezamos A ver que todo mundo Usaba Zoom Todo el tiempo Y entonces Los alumnos Empezaron Pues evidentemente A presentar Pues muchísimo cansancio No solamente Los alumnos Sino también Los docentes Porque pues Empalmaban las horas O sea estaban Casi entre 8 o 10 horas Frente a la computadora Síncrono ¿No? Atendiendo las múltiples Conferencias Y la cátedra Que se volcó Totalmente A través de estas Plataformas Y entonces Bueno Empezó a haber Ahí un problema O sea ya sabemos Usar Zoom Ya son expertos En Zoom Y ahora ¿Cómo uso Esta herramienta? Entonces aquí La siguiente etapa Fue No solamente En la capacitación En la tecnología En lo técnico Sino allí En lo pedagógico Es decir ¿Para qué uso Esta herramienta? ¿Cómo la uso? Y si es adecuado Usarla en este momento Entonces aquí Ya fue realmente Pues bueno Una segunda ola De capacitación De entrenamiento Pero ya acá Pues ya Estaba mucho más claro Que esto No iba a durar Un mes O dos meses ¿No? Sino que lleva Para un poco más de tiempo Entonces aquí ya El problema era Pues bueno Me tengo que capacitar En planeación didáctica Mediada por tecnología O con el uso De tecnologías Evidentemente Pues en el uso Pedagógico De las herramientas Si usabas solamente Bueno pues ahora Puedes utilizar Otras plataformas Educativas Que te ayuden A no tener solamente Cátedra Sino a diversificar Y distribuir tu docencia A partir de Pues un diseño instruccional Mucho más adecuado A los modelos a distancia En fin Empezó realmente allí Como este segundo periodo De la capacitación Del entrenamiento En estas habilidades Pero también Insisto De la actitud Del docente Ante este fenómeno Que todos Estábamos Pues transitando Y que requerían Y eso sí Lo quiero mencionar Una atención Personalizada Entonces les hablaba De esta masificación Porque pues También es importante El docente Presencial Estaba acostumbrado A una personalización Pues de este Entrenamiento Capacitación O sea Tengo una duda Un problema Y me lo resuelve El técnico O el soporte técnico Y acá empezó A ver Pues tienes que aprender Para tú Resolver tus problemáticas ¿No? Y saber cómo enfrentarlas Entonces fue un poco También este aprendizaje De autogestión Y eso también fue Pues un problema Al momento De empezar a decirle Bueno Hay que tomar este curso Hay que leer este manual ¿No? Autoaprendizaje Que de pronto El mismo docente No lo tenía tan claro ¿No? Es decir Yo voy a un curso Me capacito Y hasta que me sienta listo Entonces lo aplico Y acá era un poco Bueno Pues aprendemos Sobre la marcha Y también vas mejorando Tu docencia A partir de las propias Herramientas Que van surgiendo ¿No? Entonces En este mismo reto Hablaría de que En un primer momento Se privilegió Y se priorizó Pues esta capacitación En las herramientas Pero después Se empezó a ver El uso de la tecnología Solo como una herramienta Y bueno Así se quiso Orientar Para mejorar La experiencia Del estudiante En este proceso De aprendizaje Es decir Que capturara Su interés Por aprender Pero que diversificara Su docencia ¿No? Entonces ese fue Un segundo reto Pero creo que sigue siendo Uno de los puntos Que seguramente Se tendrán que abordar Porque ahora Los profesores Los docentes En esta Digamos Tercera etapa Ya rumbo a la presencialidad Se cuestionan ¿Qué hago con lo aprendido? ¿No? Es decir Es esta duda Esta incertidumbre Aún de bueno Regresamos a lo presencial A lo conocido Al modelo que conozco Al ambiente que conozco Y olvido lo aprendido Regreso a lo que sé hacer Y pues es evidente que no Y ahí está el problema Y justo esta discusión ¿No? Es decir ¿Qué hago con lo aprendido? Y cómo lo adapto Y lo adecuo A lo que ahora Me va a representar Pues un reto El regreso Y entonces En este sentido La herramienta La tecnología Pues tendría que potencializar El interés Pero sin dejar de lado Evidentemente Pues las bondades Que representa La presencialidad En un segundo rubro En un segundo rubro Coloco como reto Contenidos y plataformas También También al inicio En esta migración En esta migración En los dos años A lo mejor A lo mejor un poco más Que ese también Que también fue un reto importante Para los docentes presenciales Era cómo hago esto Cómo traduzco esto Que lo hacía en modalidad presencial Pero ahora A través de plataformas ¿No? Entonces La síntesis Fue una habilidad Que también creo que Fue Y es muy importante Y hacer más flexible El currículo ¿No? Es decir ¿Qué de esto Tengo que atomizar Para entonces Poder compartir Con el alumno De forma más sencilla Más sintética Ágil De interés ¿No? Porque nos dimos cuenta Que pues ocho horas De videoconferencia De cátedra Pues evidentemente Que el alumno Pues nada más Se conectaba por cumplir Pero pues tenía Su cámara apagada Como ya nos lo comentaban O bueno Estaba allí Pero no estaba ¿No? Estaba ausente Y entonces en realidad Pues no se lograba El objetivo Entonces Este reto Que fue Y que insisto Sigue siendo Y seguirá Es cómo utilizamos Ese aprendizaje Pero ahora Cómo lo incorporamos A pues a nuestra Modalidad presencial Y ahí entonces Entra Pues lo pedagógico ¿No? Las adecuaciones curriculares Esta reflexión Que no solamente Es del docente Sino aquí Empieza justo La colaboración El pensar Conjunto Con otros docentes Evidentemente Con los tomadores De decisiones De cada una De las carreras O de las licenciaturas Que se imparten Y también De los objetivos Que persigue cada uno Y de sus necesidades Particulares En nuestro caso Sí se priorizó Que todas las Arterias teóricas Pues fueran Totalmente en línea Y todas las prácticas Cuando ya había Condiciones Tenían que Acudir a la facultad Para entonces Allí hacer el modelado Pues de técnicas De procedimientos Específicos Que requieren Pues motricidad Fina Etcétera Y que se complicaba Mucho hacerlo A distancia Entonces Bueno Sí fue Esta parte Un reto Y sigue siendo Un reto Pero que evidentemente Yo lo veo muy positivo Es decir Cómo yo volco Estos aprendizajes Ganados Pues a través De la elaboración De contenidos De videos Y del uso De plataformas Un tercer rubro Por supuesto Que tiene que ver Con el seguimiento De los estudiantes Y su aprendizaje Las trayectorias educativas Es decir En estos momentos De la pandemia En donde bueno Al principio Evidentemente Que no hubo Un seguimiento Sino fue totalmente Pues bueno Volcarnos a ver Qué hacemos Con lo que tenemos Pero en estos segundos Y terceros momentos Creo que si El seguimiento A los estudiantes Creo que ya es un punto Ya hay charlas Mesas Ponencias Donde se habla de Pues tanto Los retrasos Los rezagos Que hay también En los aprendizajes Y los retos Que esto Pues la pandemia Va a implicar Pero que se dio A través justo De este seguimiento De la evaluación Del aprendizaje Antes Durante Y pues ahora Después De esta pandemia Y bueno De todo lo que Está relacionado Con el confinamiento Y con la migración A estos modelos Y que creo que sí Es un reto importante El seguimiento De los aprendizajes Pues de los De los estudiantes El cuarto Punto Que también Lo coloco En la mesa Es la infraestructura Que ya también Lo comentaba La conectividad Sigue siendo un reto Es un reto Que tendremos Que ir solucionando Poco a poco Pareciera que ahora Que se regresa La presencialidad Pues ya Nos salvamos De ello Pero no En realidad Es que continúa Y lo mismo Es que se hace Con lo ganado Creo que se ganó Bastante Y creo que aquí El reto Es mantener Los apoyos En nuestra universidad Pues bueno Se hizo una inversión Importante Para la compra De modems Y préstamo De tabletas Y computadoras Para tanto Los docentes Como los estudiantes Evidentemente Que nunca es suficiente Pero que Sí ayudó Y coadyuvó Bastante Para aquellos estudiantes De bajos recursos Y evidentemente Los docentes También Que además Ya lo comentaban También en esta Reflexión De la cotidianidad En nuestra casa Pues docentes Familias Que tenían una computadora Para todos Entonces El estudiante El docente En fin El trabajo en casa Y bueno El apoyo De la infraestructura Creo que es Medular Medular La conectividad Por supuesto Porque si no hay Conectividad Pues en este caso Pues no No había posibilidad De De esta Conexión Y de esta educación A distancia Y insisto El reto aquí será Cómo hacemos Para continuar Estos apoyos Y que no sea Como bueno Ya terminamos La pandemia Ya nos regresamos Al aula Y entonces Que sigue Lo mismo Que hacemos Con lo aprendido Y con lo ganado Y otros puntos Porque ya sé Que estamos Por cerrar la mesa Y te lo dejo allí Tiene que ver Con algo que también Ya lo comentaba Alberto Por ahí Lo puntualizó La ética En el uso De la mediación Tecnológica La privacidad De los datos Y la seguridad Que creo que es lo mismo Que comentaba En la misma línea Es decir En el momento Pues era lo que Podíamos hacer Con lo que teníamos Pero ahora En la reflexión Es bueno Pues ahora ¿Qué pasa ¿Qué pasa con el Jefe de la carrera O la jefa De la carrera O la directora Que tiene A todos los alumnos Y los docentes En su whatsapp ¿No? Por ejemplo Porque a través Del mensaje Del whatsapp Pues comunicaba A todos Porque se le hacía Más eficiente Pero bueno Pues ahora Y envía Información Y videos Y no Imágenes Etcétera Que en el momento Ayudaba A la comunicación Pero ahora ¿Qué hacemos con eso? Entonces Es un poco Esta reflexión De si en la emergencia Fue muy bueno Si se puede aprovechar Lo ganado Pero hay que reflexionar Hasta dónde ¿No? Videogravo o no Una clase ¿No? La comunicación Que también La emergencia Y este cambio Drástico De los modelos Presenciales A los digitales Provocó En cuanto A la manifestación Por ejemplo De la violencia De pares ¿No? Entre pares De docentes Hacia alumnos Que es un tema Que también surgió A partir de justo La videograbación ¿No? En donde a lo mejor Se pudo hacer Como mucho más visible Lo que de pronto Se quedaba más En privado En el aula En el aula física Y que ahora Al llevarlo A la tecnología Pues está allí ¿No? Todo el mundo Lo puede ver Se graba Y se comparte Por redes sociales Y nos enteramos De casos Terribles ¿No? En donde había Violencia del docente Al alumno A la alumna Y entre pares En fin Es decir Como que La mediación También potencializó Pues fenómenos Que ocurren En el aula Pero Que ahora Pues lo hizo Mucho más transparente Y que creo que ahí También tenemos Temas importantes Y que no por Regresar Entonces Se olviden ¿No? Sino que en estos Modelos híbridos Hay que también Incorporar Pues estos retos Que surgieron A partir De esta migración Y bueno Cerraría Con Una premisa Que creo que es Muy importante Destacar Que es La tecnología Por sí misma Por supuesto Que es un aliado Que facilita Y debe facilitar El aprendizaje Pero no No lo es todo Evidentemente Que se requieren Pues muchas miradas Como las que ahora Hemos compartido Y que seguiremos Compartiendo Durante todo El encuentro De muchos factores Desde la gestión Pero también Desde Pues bueno La formación Y Las actitudes ¿No? Que están Implicitas Pues en todo ser humano Y en la convivencia Y en la interacción Que se da Entre todos los que Formamos parte De este sistema Y sería por mi parte Todo Gracias Y creo que no escuchamos A Daniel Bien Parece que Daniel No pudo regresar Con micrófono Y me consta Que lo intento En la tramo Y andábamos Moviéndole Para ver Si podíamos Recuperarlo Bueno Bueno Este es un encuentro Abierto ¿No? Nos están Viendo Básicamente En YouTube Ahora estamos Piloteando Facebook Aunque como no avisamos Tampoco es un exitazo Y tenemos Un grupo de discusión En Telegram Ahí es donde se da La conversación Y han generado Una serie De comentarios Y posicionamientos En torno a lo que Ha implicado La pandemia En distintos grados Porque además Pues esta mesa Es diversa ¿No? O sea Lo cual está muy bien ¿No? Porque refleja Distintas ópticas De la misma problemática Pensaría que El primer elemento El primer elemento Es la discusión De la emergencia ¿No? Y que esa emergencia No fue planificada Y Ponemos en duda ¿No? Como colectivo Discutiendo en un grupo Discusión en Telegram Pues que tampoco Que es de dudosa Efectividad El acto educativo ¿No? O sea Particularmente Estamos hablando De Zoom O sea Zoom Como ejemplo Íbido Pues llegamos Al consenso De que Eso no es Hibridación O sea Que se trata De un acto Emergente De un acto Pues eso En la urgencia De Tienes que comenzar A dar clases En un elemento Que no acostumbrabas ¿No? Pero que no Represente en sí Pues una planeación Híbrida O una planeación En línea ¿No? Dependiendo del caso O sea Que a pesar De ser lo dominante En realidad No es lo deseable Y por lo tanto Y por lo tanto Tiene ciertas características Supongo yo Que algunos Se quedaron ahí Que algunos Siguen la inercia De dar sus clases En Zoom Con todas las características Y la métrica Que eso impone Luego hay otro segmento Que más bien Se puso A preguntarse Pues cuál Cuál sería la definición De lo híbrido ¿No? Es decir En esta pregunta Del encuentro ¿No? Si vamos a regresar A lo que teníamos ¿No? A la escuela presencial O si vamos a replantear La escuela Como un fenómeno híbrido ¿Cuáles serían Los dos elementos De hibridación? Uno Que parece ser Que no hay consenso Y la mayoría Se Se Inclina A rechazarlo Es esto De El modelo De escuela Privada De tener Unos alumnos En presencial Y otros alumnos Simultáneamente En línea ¿No? Por toda Por toda la dificultad Que implica Para el docente Poderle dar Seguimiento A una clase De ese estilo Con herramientas Muy pobres ¿No? O sea Porque no tiene Un pizarrón gigantesco Que integra A los estudiantes A distancia ¿No? Porque Muy probablemente No tiene Todas las condiciones De ejecución ¿No? Pero está la otra Discusión De Sobre todo En educación básica Si sería posible Alterner O sea Entender la hibridación Como A veces Elementos presenciales A veces Elementos en línea Ahí no hay consenso Pero Digamos Hay Pues una discusión Todo eso Ha sucedido O sea Lo estoy resumiendo Porque hay bastantes Comentarios En el chat Este Mientras ustedes Iban dando Sus planteamientos Lo cual quiere decir Que Que si midiéramos Rating ¿No? Pues esta mesa Ha sido exitosa ¿No? Porque Hay mucha conversación Alrededor de De eso Este encuentro Se trata de eso Es una provocación De hacerlo abierto Y de hacerlo en conversación Y sabemos que Tenemos menos personas Pero entre más Parlanchinas Mejor ¿No? Ese es Ese es el Eje de discusión Entonces Bueno Les he estado resumiendo Brevemente En un par de minutos Cada uno ¿No? Este Pues me agradaría Un cierre ¿No? En torno a esto Que les he estado comentando Uno de los que escucharon De sus colegas De mesa Y el otro Este Pues de lo que Les he comentado Que ha sucedido En nuestro canal De Telegram Solo un par de De minutos Porque ya tenemos A nuestro siguiente Conferencista Ya en el limbo Juntos En esta idea De que lo tecnológico Pues se tornó Más importante Y que todo Se concentró Hacia allí Y que el asunto Didáctico Pedagógico Pues se olvidó ¿No? O se trató De retomar Pero de una forma Muy sobera Me parece que Coincidimos En otro elemento También que me gusta Rescatar Es esta idea De cómo las escuelas Cada mes Se van Se están orillando En distintos niveles Por supuesto A esta idea De la generación De evidencias Producción De De productos Para Decir Que se está Desarrollando Una práctica docente ¿No? Que responde A las exigencias De los estudiantes Como si realmente Eso Pues Sea Un elemento Necesario Para decir Todo el proceso Educativo Que se lleva O que se desarrolla Con los propios Estudiantes Y lo otro Es que Si en esta idea De la integración Pues nosotros Por ejemplo En básica Iniciamos clase Ya presencial Obligatoria Desde agosto Del año pasado Entonces Fue un escenario Totalmente De incertidumbre Porque no teníamos Los elementos Elementos Tan básicos Para continuar La clase Pero ahí estaban Los maestros Entonces Yo retomo Aquí una idea De Paulo Freire Como seres Inconclusos Y digo esto Porque A partir de esa experiencia Que se retomó Ya la obligatoriedad De la educación A distancia Que fue en agosto Del año pasado Los maestros Como ya decía El doctor Alberto No dejaron de lado Estos aprendizajes De lo tecnológico Que les propiciaba También un acercamiento Con sus estudiantes Lo retomaron Y aún siguen Retomando esto Pero lo que yo Me cuestiono Más que Vincular la práctica Con los elementos De la tecnología O estas plataformas Digitales Es más bien El sentido Que le estamos dando Yo creo que Como seres Inconclusos Por supuesto Estamos en constante Aprendizaje Y sé que en este camino Lento, lento Pero vamos avanzando Ya logramos Posicionar Estas tecnologías En nuestra práctica Pero allí Lo que nos falta Es resignificar Resignificar Este uso De las tecnologías Por supuesto Siento que Tendríamos que mirar O que estar hablando Ya de una gestión Situada En las escuelas A partir de las condiciones Y las necesidades Que se dan Por ejemplo En básica No es común Hablar De que Podamos dar O reformar O con autonomía De modificar El currículum No se da Porque en básica Nosotros estamos Más aprisionados Estamos más sujetos A las normas Que se dictan Desde la Secretaría De Educación Pública Pero hay espacios Y se pueden generar Estos espacios Y a mí me parece Importante Pues tomarlo Y en la idea De la hibridación Se estaba dando Al inicio También Esta postura De que a veces Algunos niños Van en la presencialidad Y otros más Se quedan en casa A partir de La asignación De trabajos Por Classroom Y demás Pero desde allí No hemos pasado Y también Pues queda pendiente Esto La resignificación De la gestión Que se va a dar Y la resignificación De las propias Tecnologías En el proceso Educativo Y me quedaría Con esto Y muchas gracias A todos Por estar Gracias Lucía Turno de Alberto Gracias Alejandro Yo nada más Quisiera decir Que la emergencia Es una constante De nuestra época Ahora tratamos De O la vivimos Por la COVID-19 Y la tratamos De resolver De esta forma Pero la emergencia Es una constante De nuestra época Y creo que tenemos Que diseñar Estrategias De comunicación De Actos educativos Eficientes Que nos permitan Estar preparados Esta prueba De Que nos toma A todos Por sorpresa Pues no No se tiene Que repetir ¿No? Y creo que tenemos Que estar listos Como instituciones Como profesores Y como docentes Para actuar En consecuencia Para darle Más tiempo A la doctora Anabel Con esto Terminaría Mi Participación Alejandra Gracias Alberto Turno de Anabel Solo recuperaría Que Por supuesto Que este es un ejercicio De repensar Y reconfigurar Como Los modelos Educativos Me quedé pensando Mientras los escuchaba Que Ahora que regresamos Cómo vamos a concebir Los modelos Híbridos Y creería que es El regreso A la presencialidad 100% ¿No? Porque hay Bastante presión Para que regresemos Presencial Con Ayudas ¿No? En modelos A distancia Es decir Como un Adicional A lo que La presencialidad Por sí misma Nos puede dar Porque también Aquí En nuestro contexto En la universidad Tenemos Una legislación Que nos dice Que los modelos Híbridos No existen Es decir Es presencial O es a distancia O es abierto ¿No? Entonces desde allí Ya tenemos Pues bueno Una Contradicción De un tanto así Porque la experiencia Nos dice que Si existe Pues la vivimos ¿No? Pero propiamente No la podemos vivir ¿No? En nuestro currículo Entonces bueno Desde ahí Tenemos Una contradicción Importante Que seguramente Se estará Abordando Pero entonces Regresamos a la presencialidad Con apoyos En modelos A distancia Y justo aquí No olvidar Y con esto cierro Que tenemos Que pensar En el aprendizaje Del estudiante ¿No? De cualquier Nivel educativo Creo que el foco Está en el estudiante Y en el logro De estas De estos aprendizajes Para ellos ¿No? Y que los Los miembros Que estamos Y formamos Parte de este ecosistema Los docentes Las autoridades En fin Tenemos que Coadyuvar Para lograr Ese logro De aprendizajes Entonces Creo que teniendo En el centro Al estudiante Lograremos también Pues esta coordinación Y colaboración Para ponernos En algún momento De acuerdo Este La decisión Quedará Supeditada Por supuesto A las necesidades Creo que allí Es donde Cada institución Tendrá que hacer Lo propio De acuerdo A sus necesidades Y a los recursos Con los que cuenten Creo que Alejandro Se congeló un poco Sí, ¿verdad? Parece que sí Sí Pero bueno Agradecemos A todos los que han Visto La plática Desde YouTube Que la ven Ahora o después ¿No? Lucía Anabel Ha sido un gusto Estar Con ustedes Y vamos Con el siguiente evento ¿Verdad Anabel? Sí Todavía No se desconecten Aquí seguimos Muchas gracias Por coincidir Gracias Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Gracias 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 Gracias